Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, el día de hoy, jueves 15 de noviembre, nos encontramos acá en el Honorable Consejo Deliberante para tratar una problemática que creo que está haciendo una repercusión importante a nivel nacional y mundial, que es el consumo de alcohol en los adolescentes. Una problemática que queremos abordarla de manera multidisciplinaria, por eso en esta oportunidad fui convocado para esta charla junto con la licenciada Norma Luján y el pediatra Martín Calvo, para poder tocar desde distintos puntos de vista este problema que ya deja de ser algo bien local, sino ya pasa a lo que es la población, más que nada a una población tan lábil como son los adolescentes. Lo que vamos a hacer es tratar de ver el tema del abuso crónico del alcohol, las repercusiones a nivel de lo que es sanitario y a lo que es a nivel personal, por eso la tenemos a la licenciada, es un gusto compartir esta charla con ella y poder tratar de abarcar y sacar dudas que se les presenta a la gente. Como decía recién Matías, este proyecto surge por una articulación entre el CPA, que pertenece al Ministerio de Salud de Provincia y Municipio, y la idea es que podamos trabajar juntos justamente estos talleres, que la idea es fundamental hoy es trabajar con padres y población en general, más que nada para bajar información, para que puedan sacarse dudas, para poder intercambiar también entre nosotros y ellos también, que son los que también participan obviamente, y la idea es esto, hacer encuentros por ahí sistemáticos, para que cada vez puedan sumarse más, y a partir de ahí podemos ver qué tipo de intervenciones en la comunidad podemos hacer con esta problemática. Bueno, lo que vamos a hablar es más que nada la temática del alcoholismo y su efecto crónico enfocado en los adolescentes y el manejo que tanto está en auge hoy en lo que es la adolescencia y las salidas nocturnas. Estamos para contarles que próximamente, gracias a Dios, y con el apoyo tanto del municipio como de nosotros, hicimos un predio, hicimos entre todos, en donde vamos a tener una capacidad para trasladar los vehículos, tanto judiciales como los que corresponden al jugado de falta. De a poco estamos trasladando los vehículos y limpiando los que estaban acá en la comisaría, tiene una capacidad para 60 autos, 40 motos aproximadas, ¿no? Y bicicletas. Todo lo que de un año para atrás, gracias a la ley también de compactación que está en vigencia, va a proceder a la compactación, ¿no?, de todos los vehículos anteriores a fecha. Creo que depende, ¿no?, de los horarios y del tiempo también de la municipalidad, la semana que viene o la próxima, lo van a inaugurar, porque todavía no está inaugurado. Solamente estamos incorporando y trasladando los vehículos secuestrados y faltan algunos pequeños detalles. Sí, más que nada los factores climáticos son los últimos tiempos que tenemos ahora, nos están ayudando, pero ya estamos por finalizar la obra, que gracias a Dios me dio la posibilidad acá el comisario, y bueno, gracias al municipio, que es una idea que tenemos en conjunto, que queremos remodelarla, que es el depósito judicial, los secuestros, estamos hablando de secuestros más que nada, los vehículos que están secuestrados acá en la comisaría, ese depósito ya nos brindó espacio el municipio, y bueno, ahí nosotros empezamos a crear todo un perímetro, como tiene que ser, y con una custodia fija las 24 horas, para que se quede tranquila la sociedad, de que están bajo custodia permanente, y que nosotros tenemos, como estamos hablando, como voló bien el comisario, la mejor predisposición para tratar de, una, remodelar lo que es, y limpiar un poco lo que es la comisaría, que estaba ya mucha, estaba sin nada ya, de tantos secuestros, y otra que nos ayuda justo en este momento, vino la ley de nuevo, de compactación del gobierno, el gobierno provincial y nacional, que nos vamos a poder limpiar, como estoy diciendo, la comisaría de todo lo que es 2018 para atrás, se va a limpiar, se va a compactar, y los 2018, todos los secuestros 2018, van a quedar en el depósito nuevo, que brevemente se va a inaugurar, pero ya te digo, con factores climáticos cuando nos ayuden, vamos a seguir contaminando la obra, ya la estamos finalizando. El tamaño es 1230 aproximadamente metros cuadrados, y la dirección es allá al lado del CPR, así que también está con custodia también, el CPR que nos va a estar ayudando, en sí corresponde a nosotros, pero están al lado de una fuerza también, que nos brinda seguridad, es al lado del cementerio, calle 5 Abril, la continuación del cementerio, y la avenida San Martín, ese es el lugar, el espacio físico que tenemos. ¡Tenemos derecho a jugar! ¡Tenemos derecho a una entidad! ¡Tenemos derecho a una entidad! ¡Tenemos derecho a una agilidad! ¡Tenemos derecho a unidad! ¡Tenemos derecho a la igualdad! ¡Los niños y las niñas no debemos trabajar! ¡Tenemos derecho a la actrización! ¡Tenemos derecho a la libertad de expresión! ¡Tenemos derecho a la salud! ¡Tenemos derecho a un hogar! ¡Tenemos derecho a la educación! ¡Tenemos derecho a opinar! ¡Tenemos derecho a la salud! Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones, y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama Es importante mantener los espacios verdes limpios Un Maipú limpio lo hacemos entre todos Maipú sos vos Lleva a Maipú donde quiera que estés Te invitamos a seguir las noticias las 24 horas en las redes sociales y en internet Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero Noticias actualizadas todo el día, todos los días Estamos acá con el programa Envión Con los chicos que hoy están concurriendo acá al aula magna Del espacio municipal que nos encontramos Está Nicolás San Martínez dando una charla de concientización ambiental Es la primera jornada que se hace con una capacitación para jóvenes En este caso interviene el grupo Envión y los tutores Para que sean ellos los multiplicadores Una parte de los multiplicadores de lo que se viene a futuro En la localidad de Maipú, Santo Domingo y la Sarma Que es llegado a la planta de separación Saber cómo separar la basura en origen Y un poco informarle y dar charlas de este tipo Para que se familiaricen con la separación Que es la separación, que es la parte orgánica, que es lo inorgánico Que es lo seco, que es lo húmedo El compost, o sea, es una temática y un trabajo Que se viene llevando a la Secretaría Conjuntamente con Nicolás San Martínez Y la demás área Intervinientes del municipio Para lograr llegar a diciembre Abarcar toda la franja hectárea de lo que es Sería educación En principio sería a nivel inicial Con los tres jardines que hoy tenemos en Maipú Luego lo que está el jardín de Santo Domingo y la Sarma Y lo que por la parte del municipio Sería centro de día y maternal Bueno, Maipú Limpio significa todo Porque de la Secretaría cuando se asumió O yo me hice responsable de la Secretaría en el 2015 En la gestión de Matías Rapalini Él propuso y tiró un par de preguntas Así en la charla que tuvimos ¿Qué significaba servicios públicos? Porque en ese momento el área que generalizaba al sector Era obras públicas y abarcaba todo Esta área se hace o la crea para que se trabaje la parte ambiental Yo por muchos años, la mayoría lo saben Mi actividad primaria es la apicultura O sea, tengo relacionado un poco con el medio ambiente Con los cambios climáticos Con cuidar todo lo que es la abeja Y todo lo que, bueno, la parte floral Así que siempre me interesé por el tema Y a raíz de esto surge un proyecto ¿No? Como una idea generalizada de todas las áreas De ser Maipú Limpio En su momento era un spot que salía que era Maipú Verde O Maipú en verde Y después Maipú Limpio ¿Por qué? Porque era una necesidad Desde el Ejecutivo Municipal Desde la población Tratar con la basura Por la gran cantidad que hoy se genera ¿No? Entonces, bueno También dar un espacio en el lugar acorde Y sanear el basurero Al cielo abierto Que hace más de 30 años que se viene trabajando Y nunca se ha logrado Y nunca se logró hasta el momento Tener una gestión como la que Matías llevó adelante Y acompañar a toda la sala y la secretaría Poder lograr el objetivo Que era tener una planta de separación en Maipú Municipio de Maipú Maipú sos vos Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro